¿Oh? ¿Entonces ya te quieres ir? ¡Ahhh! ¡Cuidado! Bueno, podríamos quedarnos un poco más. Ya es hora de irnos. Ha sido una larga noche. ¡Pero ellos parecen conocerte! ¡Vamos! Creo que se merecen una segunda oportunidad. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Pero solo un traco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!